Música Música ¿Por qué llorras y te tengo entre mis brazos? ¿Por qué llorras y te tengo entre mis brazos? ¿Acaso eres como yo? Soy tú en este mundo. ¿Acaso eres como yo? Soy tú en este mundo. Música 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 ¿Por qué llorras y te tengo entre mis brazos? ¿Acaso eres como yo? Soy tú en este mundo. ¿Acaso eres como yo? Soy tú en este mundo. Música 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 Música